¡Hambre! Son rumores, son rumores. Vamos a salir unidos. Así se los digo. Vamos a salir unidos. Vamos a salir fortalecidos. Eso sí, no sé, porque no va a depender de aquí, de lo que es Aguascalientes. Pero bueno, ¿quién le ha de cuenta? Claro, a ver, hemos tenido comunicación. Así es, y muy, y muy, y muy, y muy, y muy permanente. Entonces, y vamos a seguir trabajando, y vamos a... No se me pongan nerviosos. Sé que por ahí andan queriendo etiquetar en otros lados. Estamos trabajando junto con ellos. Seguiremos trabajando junto con ellos, ¿sí? Y por supuesto, también igual con lo que es mi partido. Con Samuel, no, fue un saludo muy coloquial, muy rápido, muy breve. Él tenía otras actividades. La verdad que yo no pensé que me fuera a recibir tan pronto. Me dijo, sí, adelante, no, ahí prontamente. Aquí ahorita te recibo. Platicamos 15 minutos aproximadamente. Y bueno, pues ya me tuve que retirar porque también mi bueno tenía que salir. ¿Qué tal es la posibilidad de que Toño Martín del Campo compita por las siglas de EMT el próximo año? Pues ya competí en el 2018 también. A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilos. A ver, tranquilos, ya competí por el PAN, por el PRD y EMC. Y también competí en el 2013 con el PRD y el PAN. Entonces, por supuesto que sería, a ver, yo creo, yo creo que sería algo positivo el poder seguir construyendo. Y seguir construyendo, claro, así es. Y ir construyendo, ir sumando y sumando y sumando. Gracias.